El río Grande, retos y opciones por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, 17 de septiembre de 2021, ponencia para la Universidad Central en el Foro Nacional del Agua, presentada a nombre de la Universidad Nacional de Colombia. Preámbulo Yuma, río Amigo, o Bancaallo, río de las Tumas, bautizado en 1501 por Bastida, río de la Magdalena, fue a lo largo de cuatro siglos y medio el principal medio de transporte en Colombia y el eje de desarrollo nacional. Esta corriente de 1528 kilómetros que parte el marceso colombiano para llegar a Bocas de Ceniza, de los cuales 900 kilómetros son navegables desde el Salto de Onda hasta el Mar Caribe y 400 más entre Onda y Neiva, no sólo ha garantizado la subsistencia de pueblos ribereños y dado soporte a ecosistemas vitales, sino que también ha sido nuestro principal eje de desarrollo ambiental, cultural, económico, social y demográfico. Si su cuenca es el hábitat donde se dan nuestras relaciones con el biomandino, tropical, también el río, pese a haber sido fundamental para la consolidación de la nación durante el siglo XIX, hoy víctima de los vidos, se encuentra degradado y contaminado. La gran cuenca con 257.400 kilómetros cuadrados, equivalentes al 24% de la superficie del país, es el asiento de 32.5 millones de habitantes. Imagen, la gran cuenca, cauca Magdalena y drenaje general. Sobre la navegación, el Magdalena es Colombia y su puerta natural es Barranquilla. Aunque inicialmente hongos y piraguas transitaron por esta arteria para llevar viajeros del Caribe a Onda con destino a Santa Fe, la navegación en forma que empieza primero en champanes que con 12 bogas y transportando unas 10 a 14 toneladas en 30 días remontaban el río, ya en el ocaso del siglo XIX al entrar los vapores, se pasa a movilizar en tan solo 10 días unas 200 toneladas, entre Cartagena o Barranquilla y Onda. Y posteriormente, aunque al entrar el siglo XX aparecerán, además de los ferrocarriles y cables cafeteros, nuevos buques equipados con motores de combustión interna, hacia 1950 el transporte carretero empieza a asumir la climacía en el movimiento de carga, quedando así reducido el uso de la hidrovía a la sacada del crudo desde Barranca a Cartagena, yendo por el canal del dique para encontrar la refinería. La ruta actualmente está siendo operada entre el puerto petrolero por convoyes de seis barcazas arrastradas por un remolcador. Y más, remontando el salto de Onda a Tolima. Foto de Tomás Bodit de 1899. El daño ambiental. Pero si los comienzos del desarrollo industrial en Colombia a principios del siglo XX, marcaron el inicio de la afectación ambiental asociada a la contaminación y la deforestación, igualmente desde mediados del siglo XX, conforme se daba el crecimiento y la modernización del país, al tiempo que el río se fue olvidando como medio de transporte, con la Revolución Verde impulsando la expansión de la frontera agrícola y propiciando los procesos de migración hacia los centros urbanos, llegan los impactos de la deforestación, la erosión, el descontrol pluviométrico y la contaminación, fenómenos que se expresan en sedimentos, descontrol hídrico y pérdida de ecosistemas. Esto sin mencionar las consecuencias sociales y económicas que de allí se derivan. Dadas las condiciones geológicas, toda la parte media del río está constituida por un complejo de sistemas de humedades y un curso inestable. Allí, quienes habitan en municipios ribereños, en bajas condiciones de vida y pobreza, padecen las consecuencias de una contaminación con mercurio jeropal y de las inundaciones asociadas al cambio climático en una cuenca sin regulación hídrica. Imán, cuenca y magdalena. Cambio de cobertura entre 1970 y 1990 en la parte superior y deforestación entre 1980 y 2010, parte inferior. ¿Y los derechos bioculturales? Según el Foro Ambiental Nacional, el 77% de su cobertura vegetal en la gran cuenca cauca magdalena ha sido arrasada. En la cuenca alta, Betania y el Quimbo, con su megaembalse, fruto de un plan maestro de aprovechamiento del río Magdalena que violó la autonomía territorial, han cambiado la vocación del territorio y dejado a sus poblados ribereños en una especie de abandono. Puertos notables como Neiva, Girardot y Ambalema hoy están en decadencia. Y en la cuenca media, donde el transporte fluvial espera en la dorada edad la erosión y sedimentación de las subcuencas de folictadas y los procesos de desecación de complejos de humedales afectados también, poblados enteros ven palidecer la subienda en proceso de interior. Finalmente, en la cuenca baja, la depresión mumposina ya no cumple su función reguladora en las crecientes naturales, al tiempo que la carga contaminante de la Colombia urbana y los sedimentos no solo han acabado con el 90% de la pesca, sino que también han blanqueado el 80% de los corales entre Cartagena y Santa Marta. Imagen de estas situaciones asociadas al río Magdalena. El Canal del Dique El Canal del Dique es una bifurcación artificial de 115 kilómetros de larga y 100 metros de ancha, construida en el siglo XVI para conectar Cartagena de Indias con Calamar, en el que las obras no han cesado. Primero desde 1571 hasta 1878, cuando se procedió a la construcción de canales nuevos y cortes de curvas. El canal pasó de unas 290 curvas a tan solo 93 y posteriormente, entre 1980 y 1984, cuando se reducen de 93 a 50 las curvas, se amplía el fondo de 45 a 65 metros y profundiza a 2,50 metros y nuevamente se incrementa el caudal medio de 350 metros cúbicos por segundo a 540 metros cúbicos por segundo con grave impacto ambiental. Si actualmente el gobierno de Colombia realiza mantenimientos preventivos para evitar un rompimiento del dique como el del año 2010 que originó la mayor inundación en el sur del Atlántico, habrá que recordar que aunque se hayan señalado posibles factores detonantes y contribuyentes de las rupturas del canal a su paso por Santa Lucía, las crecientes como fenómeno cíclico natural del río y la alta tasa a la susceptibilidad a la erosión asociada a la juventud de los Andes no pueden en sí explicar el desastre del Atlántico ocurrido en 2010. La causa primera de dicha hecatombe fue la sedimentación del río asociada a la cuenca deforestada y su desconexión a los complejos de humedales y cien a las consecuencias del cierre de los caños que los conectan con el río. De ahí la importancia de no continuar vertiendo los lodos del dragado en playones e islotes sino en rellenos fuera del río que es lo correcto. Imagen Delta del Magdalena 1924-1961 y proyecto del canal del dique. El río Cauca El río Cauca con un caudal medio de 1500 metros cúbicos por segundo además de ser el afluente más importante del Magdalena y el segundo río más importante de Colombia es navegable solo en el Valle del Cauca y el Bajo Cauca ya que en la cuenca media donde se encañone y pronuncia su pendiente presenta multitud de rápidos en su recorrido de 1204 kilómetros de longitud entre el marceso colombiano y el brazo de la loa y la depresión mamposina recibe entre las cordilleras central y occidental afluentes como el río Negro, el Nechí, la Vieja, el Risaralda y el Arma entre otros que en conjunto bañan una cuenca hidrográfica de 63.300 kilómetros cuadrados la que abarca el 11% del área continental de Colombia entre las graves intervenciones sobre este río el que también ha sido víctima de los grandes proyectos hidroeléctricos de Colombia como el Quimbo sobresale el caso de Hidroituango por sus enormes pasivos con costos económicos, sociales y ambientales relacionados con el escenario de riesgo de colapso de la presa y la pérdida de conectividad biológica del Cauca con severos impactos para la biodiversidad, los servicios ambientales y la economía de las comunidades de pescadores que cosechan el río Imagen, cuenca y perfil longitudinal del río Cauca según la CDC por una hidrovía verde si Colombia donde el 80% de la carga nacional y el 3% del comercio exterior se transporta por modo vial dada la precaria competitividad del transporte se requiere un sistema intermodal de carga soportado en trenes e hidrovías modos que respecto a la tractomula reducen fletes un 25 y 50% en su orden Dichas economías obligan a considerar la navegación por el Magdalena como estrategia fundamental con la hidrovía movilizando desde el Magdalena Centro 6 millones de toneladas en un horizonte moderado y a acometerse la obra para estructurar un canal navegable no mediante una alianza público-privada que privatice la hidrovía sino como obra pública los beneficios modales de llevar la navegación al Magdalena Centro se traducirían en más de 100.000 empleos y en un incremento superior al 1,2% del PIB para Colombia de conformidad con el estudio destrabando las arterias del Banco Interamericano de Desarrollo publicado en 2010 porcentualmente las exportaciones y las importaciones crecerían cerca de un 200% para Bogotá y el eje cafetero gracias a una amplificación cinco veces superior a las economías modales en el transporte de las mercancías Imagen Convoy de Barcaza remontando el Magdalena Epílogo 1 Han sido muchos los cuestionamientos del proyecto de recuperación de la navegabilidad del Magdalena cuando el modelo de intervención emprendido por empresas del sector privado con la complicidad del Estado desconoce las relaciones dialécticas entre humedales, cuenca y río súmese a lo anterior el impacto de 1.200 minas de aluvión que usan mercurio y en particular el de una carga de sedimentos estimada en 150 millones de toneladas anuales gracias a una tasa de erosión en la gran cuenca Cauca Magdalena cuatro veces superior a la del Amazonas y Orinoco como evidencia de que con Magdalena en 30 años de gestión articulada al Ministerio del Transporte en lugar de estar adscrita al de medio ambiente no ha cumplido el mandato constitucional de recuperar integralmente el río la lamentable crisis ambiental de este ecosistema se expresa en la reducción de la pesca que desde 1990 la fecha ha caído de 80.000 toneladas anuales a sólo 7.000 y en el canal del dique de 30.000 a sólo 3.000 toneladas por año y en el rama para los pescadores del Caribe al ver la precariedad de la cosecha marina por el daño de los lodos al 80% del ecosistema coralino y más incaudal líquido en Magdalena para el 50% del tiempo Epílogo 2 Para capitalizar los beneficios de la intermodalidad además de conurbana onda la dorada puerto salgar mediante la conformación de un área metropolitana en el Magdalena centro habrá que extender la hidrovía hasta Neiva para irrigar sus beneficios al Tolima Grande y Cundinamarca si en la cuenca en Magdalena se genera el 30% de la carga en la región andina y el 40% del PIB y en el occidente colombiano el 40% de la carga y el 30% del PIB en lugar de poner a competir carretera, ferrocarril y río a lo largo de Magdalena Colombia además de la hidrovía debe desarrollar el ferrocarril del Pacífico entre Buenaventura y Urabacupica y conectarse en dos nodos logísticos mediante el ferrocarril cafetero por ser dos lugares donde se desarrollarían las mayores plataformas logísticas de Colombia finalmente de cara a la crisis económica que vive Colombia esta hidrovía con el alcance señalado podrá apalancar nuestra economía así para Colombia la participación del sector en el PIB 2018 se mantuvo en el 5% a nivel global el valor agregado por el sector transporte está entre el 3 y 5% del PIB y es su aporte al empleo que se genera entre un 5 y 8% de los sueldos y salarios totales IMAIN sistema ferroactual y propuesto para Colombia y ferrocarril interoceánico Urabacupica gracias por Gonzalo Duque Escobar profesor de la Universidad Nacional de Colombia ponencia para el Foro Nacional del Agua programado por la Universidad Central a través del Programa de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas en Bogotá septiembre 17 de 2021 portado champán por el Magdalena ilustración del Banco de la República o contraportada perfil longitudinal del río Magdalena con Magdalena 2021 documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia Bibliografía 1 Análisis multitemporal 2016-2018 del cauce de Magdalena alteraciones del régimen hidrológico y de la oferta hídrica por variabilidad y cambio climático aproximaciones para la evaluación ambiental de los complejos de la agosto en el marco de la depresión mamposina área inundable el canal del dique balance hídrico y segmentológico el canal del dique y sus efectos breviario caldense asuntos de desarrollo regional calentamiento global en Colombia cambio climático tendencias en la segunda mitad del siglo XX y escenarios posibles para el siglo XXI Colombia febia un país de humedades Colombia río yersa potencialidades de humedades amenazadas Colombia tropical y la agua Colombia intermodal hidrovías y trenes CTS economía y territorio cuenca alta de llume río grande de Colombia deltas y estuarios del caribe colombiano destrabando las arterias en impacto de los costos del transporte en el comercio de América Latina y el Caribe determinando los efectos del cambio climático y del cambio del uso de suelo en la macro cuenca Magdalena cauca derrame de sedimentación en grandes llanuras aluviales de río bibliografía 2 el canal del Dico una amenaza para la biodiversidad el río grande su ecosistema y la hidrovía el río su territorio espacio de libertad el proyecto de recuperación de la navegación del río Magdalena el territorio del río grande de la Magdalena empleo de vapores en el caribe colombiano la navegación fluvial y los ferrocarriles 1870-1930 estimación hidrológica bajo escenario de cambio climático en Colombia estudio a escala regional de los componentes hidrológicos y hidráulicos del complejo cenagosa del bajo Magdalena estudio ambiental de la cuenca Magdalena cauca estudio nacional del agua evaluación de la calidad de agua de ríos de Colombia evaluación de reglos agro silvopastoriles en explotaciones ganaderas de la microcuenta Baja Magdalena evaluación del efecto de los controles naturales y cambios de uso de tierra en el rendimiento de sedimentos en un importante río andino evolución ambiental de la depresión Mopocina el proyecto de recuperación de la navegación del río Magdalena como generador de conflictos el régimen fluviométrico del río Magdalena y su importancia para la ciénaga grande de Santa Marta el río Cauca y el desarrollo de la región biografía 3 ferrocarril cabetero ficha técnica ferrocarriles integración y progreso para Colombia geotecnia para el trópico andino gobernanza forestal para la ecoregión andina habitante del agua del complejo lagunal de la ciénaga grande de Santa Marta hay que extender la hidrovía en Magdalena huella hídrica en Colombia informe nacional de calidad del agua para consumo humano informe sobre desarrollo humano de 2016 la biodiversidad en Colombia la gran cuenca Magdalena Cauca la navegación por el río Magdalena lo que está en juego en el canal del dique magdaleneando hasta el Tolima Grande Manizal y Foro del Agua 2019 manual de hidrología para obras viales basado en el uso de sistemas de información geográfica manual de geología para ingenieros modelación hidrológica hidráulica acoplada a la cuenca media y baja del río Magdalena navegando el río grande de la Magdalena nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011-2010 ONG desarrollo sostenible gestión del riesgo y cambio climático pacífico biogeográfico y geostratégico colombiano biografía 4 ¿para dónde va Magdalena? plan de manejo de la cuenca Magdalena Cauca biografía 4 ¿para dónde va Magdalena? elementos sobre logística y transporte verde plan de manejo de la cuenca Magdalena Cauca plan estratégico microcuenca Magdalena Cauca plan maestro fluvial de Colombia plan de seguridad del agua fundamentos y perspectivas de implementación en Colombia política nacional para la gestión integral del recurso hídrico procesos de control y de gerencia forestal en la región pacífica y parte de la región andina de Colombia propuesta meteorológica para la definición del límite de la ronda hidráulica de la cuenca media del río Magdalena reporte del avance del estudio nacional del agua 2018 retos ambientales y logísticos en la hidrovía en Magdalena río Cauca la geografía económica de su área de influencia soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua textos verdes transporte de sedimentos en suspensión en los principales ríos del Caribe un río difícil en Magdalena historia ambiental navegabilidad y desarrollo memorias una visión del recurso agua desde la dinámica fluvial variabilidad de las anomalías del caudal medio mensual en el área de la cuenca variabilidad climática y cambio climático en Colombia zonas de reserva forestal en Colombia zonas hidrológicas homogéneas de Colombia gracias